No estamos hablando de gente bien intencionada, estamos hablando de los mal intencionados. No confundamos, hay mucha gente que trabaja honradamente. Pero si yo, bajo la excusa de que esto va a traer grandes beneficios para mi pueblo, de camino que trae grandes beneficios, me llevo una parte, no, usted lo que es es un sinvergüenza, no tiene otro nombre, además de un delincuente cuando le condenamos. Lo importante en los delitos relacionados con beneficios económicos, incluidos de la corrupción, es que ese beneficio no redunde en que tenga una mejor vida el corrupto. Por lo tanto, lo que hay que trabajar es en quitarle ese bien, en que no disfrute de ese beneficio, aunque sepa que si lo pillamos va a perder todo su patrimonio, no solo el ganado con la corrupción, sino el otro también. Eso es lo que en la calle se dice que devuelva a los que ha robado. Claro, 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 claro. ¿Y esto no se cumple? Hombre, la audiencia hacemos, en esta audiencia, en la nacional, y creo que en toda España, pero nosotros como especialistas hacemos grandes esfuerzos, es decir, nosotros recuperamos grandes cantidades de dinero y de bienes. El problema es que al final nosotros somos una gota de agua en un lago. Esto tendría que ser hacer una ley de recuperación de activos que nos permita que simplemente el que delinque para obtener un beneficio económico tenga su primer castigo, que es que no solo no tienes un beneficio económico, sino que vas a vivir sin un duro. Pero si al delincuente económico tú le dices, te voy a cantenar a seis años, y luego cuando salga vas a disfrutar de los 100 millones de euros que te ha llevado, pues hace cuentas y dice, oye... ¿Le sale a cuenta? A lo mejor hace cuentas y dice, me interesa. Especialmente en Cataluña, por cierto, donde los delincuentes económicos salen con una facilidad de expresión sorprendente. ¿Pongamos un ejemplo? Los terceros grados. O sea, los terceros grados a delincuentes. Javier de la Rosa, los casos que están ahora en la institución, que en eso es distinto, pues son medias capelares, hay muchos. Pero es sorprendente la facilidad con la que se sale de prisión por parte de los delincuentes económicos, cuyo argumento es ridículo. Oiga, es que yo no voy a delinquir más, pero yo soy una persona de alto rango social, integrado, ya, claro. Ya lo sé que usted era una persona de alto rango social. Por eso la única forma de que usted se reeduque es entender que no se puede robar a los demás. Y esto solo lo entiende una persona de alto rango social, también relacionada con usted, en la cárcel. ¿Por qué pasa esto? ¿Porque hay algún tipo de poder fáctico económico que presiona al juez de turno para que conceda ese tercer grado? No, no, el tercer grado lo concede la administración penitenciaria, no el juez. Para nada. ¿De quién depende la administración penitenciaria? En el caso de Cataluña, en la Generalitat, y en el caso del resto del Estado, del Ministerio del Interior. Yo, cuando fui juez central de vigilancia, jamás concedí un tercer grado a un delincuente económico, a un gran delincuente económico, a los white collar, a los de cuello blanco. Gracias. 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 Gracias.